¡No! ¡No! Rosa, mi amor ¿Te acuerdas de mí? Rosa ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Rosita, allá en Chucatán Donde la hierba se movía y se movía ¡Aplausos! Estamos bien contentos de venir a hacer este show Aquí totalmente en vivo Saluden a las camaritas, estamos grabando para Televisa México Saludos a todos mis paisanos Que nos ven allá en el centro Epicentro de la Ciudad de México ¿Estamos bien contentos? ¿Va que sí? ¡Sí! Aquí por lo mexicano, ¿Va? Y los que no, pues ya son casi igual que nosotros No sé si se acuerden Pero ya los niños hoy, ya no son como antes, mija ¿Sí? Cuando tú le decías a tu mamá allá en el... Papá, ¿Te acuerdas allá en el rancho? Papá, estoy aburrido ¿Qué te hacía tu papá? Tenga, mi hijo, el machete, la salón, póngase a trabajar ¡Ja, ja, ja! Tus niños el día de hoy Mamá, estoy aburrido, mamá Mamá Estoy aburrido, mamá Pues ponte a hacer algo ¡Neme, ne, ma! Esa palabrita La escuchas Ni siquiera Nombre, no, ma ¡Neme, ne, ma! ¡Neme, ne! ¡El aplauso para todos ustedes que están aquí! Queremos hacer un show totalmente infantil Porque fue lo que nos pidieron Pero vamos a variarles Un aplauso si quieres un show un poquito más picocito Te estoy manejando tres colores de show El blanco es 100% infantil El rojo es a la mitad picocito picocito Y el negro es picocito Un aplauso para show blanco Que los niños ama Show rojo Show negro Música DJ Mientras más aplaudan Más ropa me quito Mientras más aplaudan ¿Ok? ¿Ok? ¡El guito de las mujeres! ¡Los pongan! ¡Los pongan! ¿Los pongan? ¡Los pongan! ¡Alta la música! ¡Lanta la música! Vamos a conocer tantito a los niños Rápidamente Necesito a los niños Que quieran regalo Para los niños Que cuando pongan música Aplauden fuerte Yo voy hasta su lugar Y les doy un regalo ¿Ok? Música DJ Voy a pasar mesa por mesa Al que hagan más escándalo Al que griten Vamos Música Dos niños guapos, grandotes, que sepan leer español, les voy a llevar regalos que quieran pasar aquí. A la una, un niño que sepa hablar español, a las dos y otro, 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 a las tres. Ok, amigo, ¿cómo se llama tu nombre? ¿Acumi, un aplauso? ¿Acumi? ¿Cómo se llama? ¿Pedro? ¿Peter? El aplauso para Peter, bien, bien, esto se trata de lo siguiente. Peter, más para allá, vete más para allá. Fíjate, carnal, lo que vamos a hacer. Aquí, cállate, no te muevas. Tus manitas atrás, por favor, y agarra lo que te voy a dar. Peter, no tiene que ver esto. Agárralo bien. Peter, no tiene que ver lo que dice. Si él se hace así, tú te quitas, que no vea. Ok, no te muevas, no te muevas. Y tú, Peter, agarra esto, por favor. Si ese niño quiere ver lo que dice, tú te quitas. Ok, todos vamos a aplaudir, vamos a ponernos un sombrerito, por favor, papá. Papá, apunta su sombrero. El primero que sepa qué dice el letrero, gana, todos aplaudimos, y el que no aplauda, no grita, yo le doy beso en la boca, ¿ok? Sea hombre, sea mujer, o sea pariente en la vida. Música, diche. Tres, dos, uno, vamos. Tienes que ver qué dice el letrero de él. Vamos con las palmas, las palmas. Múvete, múvete, múvete. Múvete, múvete. Múlvan, múlvan, múlvan. Eso, eso, eso. 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 Vamos a regalarlo, vamos a regalarlo, que aplaude el líder. Este lado, este lado. Eso, 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 eso. El equipo de Peter. Tres, dos, uno, tiempo. ¿Qué onda, carnal? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Tanto. Tanto. Por ahí andas, por ahí andas, carnal. Peter, ¿qué dice? Otra vez, música, diche. ¿Y esos aplausos aquí, fuerte, fuerte? Ahí está, ahí está, allá. La niña de ella, trámpelo. Alto a la música. Alto a la música. Es para acá, mijo. Vamos a hablar. Trampa. Trampa. ¿Trampa? Escóndelo, escóndelo. Pregúntale. ¿Qué dice? Tramo. ¿Qué dice? Tramo. ¿Qué dice? Te amo. Gordo. Gordo. Esa no es con la que te vi en este juicio de la semana pasada, ¿eh? Esa no es. No, la otra era de cuadritos. Esta. ¿Qué dice? Te amo. Di fuerte. Te amo. Di fuerte. Te amo. Di fuerte. Fuerte. Otra vez. Fuerte. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Hoy sale un aplauso a esos niños. ¿Les damos regalos o no? Ok. Tengo, eh... Xbox, Wii... Ok Le vamos a dar esto Este es Mira, aquí dice Dollar Tree Pero no Es la bolsa La pura bolsa Ok, ¿Esta manera te parece? Ok, un aplauso a toda la gente, a estos niños Vamos a saludar Como van a las pago 10 regalos ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Está dando calor, perdón Alto la música Señora bonita ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los mujeres! Si yo digo ¿Quién es más inteligente? La mujer va a ganar Porque es la que grita más agudo Fíjate bien ¿El grito de las mujeres? ¿El grito de los hombres? Igualdad Igualdad Fíjate bien compadre No me dejarás mentir Pero todos los domingos No nos pusimos de acuerdo ¿Eh? No Rosa Tú eres la secretaria interventora de Gobernación La que da fe y legalidad A todos mis compañeros de pie Por favor Un aplauso para Rosa Ojo Para que vean niños Cómo tengo educados a sus papás Todos los domingos en la televisión de México Pasaban un programa que se llama En familia con Lo que callamos La rosa de ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Antes se veía en televisión de verdad Ahora Compadre Tu vieja todo el día en el Face Estoy aburrida La acostada ahí en la cama Y los huercos peleándose ¿No? Todos embarrados de frijoles Bueno ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Tú? ¿Rosón? Venga para acá Ven, ven, ven ¿Quién dice que las mujeres son más inteligentes? ¿Allá amiga? ¿Las mujeres? Venga para acá Venga para acá Vamos a ver el aplauso ¿Miente bien? Amigo ¿Cómo se llama tu nombre? Steven ¿De dónde eres Steven? De California De California De California Ok Ok Amiga ¿Cómo se llama tu nombre? María María ¿De dónde eres María? Ok Vengan los dos para acá De este lado Vamos a demostrar que los hombres son más inteligentes Que las mujeres Cuando yo diga tu nombre María Pues Cuando yo diga tu nombre Vas a venir así Sexy Sexy Más o menos Te dices Si algo te debo Con esto te pago Si algo te debo ¿Ok? Estamos en sí Mexicanos y llenos Y tenemos A María María ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 55 Oh no Ya de este lado María ¿Estás casada? ¿Pero no tienes novio? No De este lado Bien 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 María Le hemos preguntado A 100 mexicanos En esta fiesta Y todos han hecho unas preguntas Bien bien fáciles para ti ¿Ok? Yo te voy a hacer una pregunta Tú vas a contestar Si te trabas Dice paso Si hay tiempo Al final Ok María Pon atención ¿Cuántos años ¿Cuántos años tiene la mamá de Peter? Como 40 No 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 Ok María María ¿Cuántas gotas de agua tiene el mar? Pasa 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 María ¿Cómo se llamaba la abuelita de Cristóbal Colón? ¿Cómo le llamaba Cristóbal Colón? No No María María ¿Cuántos cabellos tenemos en la cabeza? Miles Nadie le ayudó a María Porque eso quiere decir Que las hombres no son tan inteligentes Te puedes sentar aquí María Todavía no terminamos contigo Y desde California ¡Hombres! ¡Caballeros! ¡Llega! ¡Stive! ¡Aliento Se ve que eres bien ¡Divertido! ¡Estive! María Déjame decirte que ahí está la pan... ¡Ay nada más! ¡Ay nada! Ok en la pantalla no hizo ningún punto le están poniendo las preguntas y el reto más difícil en esta ocasión las preguntas valen al doble difíciles caballeros debe decir que se la podemos soplar pero le podemos ayudar primera pregunta Steve se vale ayudar es un muñeco muy guapo y de cartón ping pong tenemos un punto de los hombres un punto de los hombres se están poniendo más difícil siguiente pregunta viven una piña y debajo del mar más difícil vámonos por los 200 mil dólares a dónde nos vas a invitar si tú ganas vámonos allá los puntos valen al doble más difícil estaba cerrada y remachada con tres candados la puerta negra ¡el aplauso! María, ven para acá María fíjate bien no, 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 sígueme, sígueme sígueme, sígueme ella fue el rival más débil más débil en esta ocasión nos despedimos con las manos arriba por favor secretaria interventora secretaria interventora que chula te ves ahí con esa sanrizota muy bonita ¿le damos regalos sí o no? sí le damos regalos y el aplauso de todos ustedes para 20 dólares te cobré el show no ok Steven fue el ganador de esta noche le vamos a dar regalos y el aplauso de todo el público musical y che y el campano vamos aplaudiendo 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 vamos fíjate fíjate ustedes de allá están bien apagados están bien apagados yo alzo la mano y de aquí para allá la gente aplaude mira ¿se van a dejar humillar? vamos vamos pero los de atrás los de atrás aplauden sin que yo les diga aplauden sin que yo les diga y vamos a dar fíjate bien si ustedes aplauden y gritan vamos a ir subiendo con más dificultades de hecho vamos a ver magia vamos a desaparecer un niño vamos a cortar una cabeza yo lo único que te pido carnal lo único que te pido es apoyo no te rías amiga este pollo es famoso este pollo cantó con Justin Bieber baby 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 también cantó con la sonora dinamita que lindo tú sabroso tú suavecito suavecito que lindo tú aplauso al pollo no se vale no se vale fíjate bien si hasta ese momento te la estás pasando con todo un fuerte aplauso por favor música dije música dije porque el día de hoy voy a dar regalo a la mesa que más aplauda voy para allá voy para allá eso 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 mija papapena esa cocina rica de este lado de este lado ya todo regalo de este lado de este lado que creen que creen se acabaron los regalos ya me voy es que es que aquí la gente no aplaude que creen ya me voy es que aquí la gente no grita es que aquí la gente no da dinero no es cierto bien si bien damas y caballeros sigue la parte más difícil de este show música dj vamos arriba arriba levanten la mano ¿quién ha ido al baño a hacer popis? usted ¿usted? sean sinceros ¿quién ha ido al baño a hacer popis? ¿usted? ¿no? al baño a hacer popis fíjense bien yo allá en México soy maestro de zumba ¿sí? sí, sí, sí no, no, no soy maestro de zumba y enseño a todos mis alumnos a hablar zumba pero en nivel principiante poco a poco más difícil ¿ok? fíjate bien primer paso aprérenselo bien damas porque esto les va a servir para tonificar lo que es la parte de la cadera ¿sí? entonces imaginamos que vamos a entrar al baño con la mano izquierda abrimos la puerta del baño ¿sí? y ahorita en tiempo de frío como que está un poco fría la taza ¿no? así como que me fijo para atrás a ver si no hay nada me siento o no me siento ¿sí? después agarro el rollo y lo enrollo y lo pongo arriba ¿sí? pero esto tiene una canción ponmele Scooby-Doo papá porque le bajamos un poquito de volumen para cantarla ok ahorita voy a buscar a una de ustedes y la va a bailar conmigo música DJ Scooby-Doo abrimos la puerta del baño abrimos la puerta del baño abrimos la puerta del baño y la cocina me fijo para atrás me fijo para atrás Scooby-Doo pa me fijo para atrás Scooby-Doo me fijo para atrás Scooby-Doo lo más difícil y me siento no me siento me siento me siento me siento no me siento agarro el rollo y lo enrollo agarro el rollo y el rollo y no sé si ponerlo arriba o abajo arriba o abajo toca la puerta y decimos ya te vi ya te vi ya te vi aquí también Ven camarada, ven, ven Ven, ven, ven ¿Pusiste atención? Ok Ven camarada, ven 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 Ok, ok Uno más, uno más, uno más Uno más ¿Usted? Venga, venga caballero, venga El aplauso para los caballeros A ver, regalo machín, eh, regalo machín Ok Ustedes dieron fácilmente los pasos, lo van a hacer conmigo A la cuenta de tres, ok, música DJ Estiramos, estiramos Aploquen el cuerpo Aploquen el cuerpo Ustedes aplauden Abrimos la puerta del baño 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 Me pico para atrás Me pico para atrás Me siento, no me siento Me siento, no me siento Me siento, no me siento Agarro el rollo, el rollo Agarro el rollo, el rollo Y no sé si ponerlo Arriba o abajo, arriba Tocan la puerta y le digo Ya te vi, ya te vi, ya te vi A ti también, a ti también, a ti también El aplauso, el aplauso Vamos a deliberar este concurso con aplausos Mi camarada, ¿cómo se llama? Leo Un aplauso para Leo Un aplauso para Leo ¿Tu nombre? Lucas Un aplauso para Lucas Tres porra, tres porra Camarada Wilber Wilber No sé, pero yo sí entiendo, va Sí, sí, sí ¿Se llevan? El aplauso del público ¿Sí, papá? ¿O le damos regalo? Señora Secretaria de Interventores ¿Le damos regalo? No, ok El aplauso del público ¿Se llevan? Mientras tanto No, 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 no Ahí quédense, ahí quédense Ahí quédense Música, liché Niños, no lo hagan en sus casas Música, liché No, lo hagan en sus casas Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Míjate bien Voy a hacer diez malodades Ponme otra canción Ponme otra canción Si se me cae una ¿Sí? Si se me cae una Van a decir Buu ¿Cómo van a decir? Buu Pero si hago diez Van a decir Ay we Sin groserías U E Ay we ¿Cómo van a decir? Ay we ¿Cuántos voy a hacer? ¿Cómo se crece ahí? ¿Cómo se crece ahí? Pero si me salió, ¿no? Si me salió Ok, ok Ponmela, ponmela, ponmela Espérame, espérame Tu me salió No se me pongo Cómo van a ir ¿Qué tal? Se creen pambas a los dos ¡Gracias por ver el video! ¡Y el aplauso del público! ¿Quién quiere magia? ¿Quién quiere ver magia? ¡Échame humo DJ! ¡Échame humo! Señoras, señores, esto que van a ver a continuación nunca más lo han visto estamos llegando al final de este evento si no te dice reír, regálenme un aplauso pero si te dice reír, regálenme un aplauso, un grito ¡Un escándalo! Fíjate bien traigo, señoras señoritas traigo el remedio para detectar si tu marido te es infiel ¿Sí? señoritas traigo el remedio para detectar si tu marido te es infiel fíjate bien esta cuerda esta cuerda esta grada no cura pero si detecta infidelidades cuando la cuerda se para cuando la cuerda se para quiere decir que tu esposo tu novio lo que traiga de lonche te está siendo infiel ¿Ok? ¿Me dan permiso, señoritas para hacer el examen? ¿Qué dicen las señoritas? ¿Qué dicen los hombres? ¿Sí o no? Ok vamos a aventarla con una música DJ si se levanta va a apuntar hacia la persona que es infiel sale no, no es aplauso un aplauso era era ya no música DJ ¿Vas a portar bien? ¿Vas a portar bien? ¿Ha sanado, señores? ¡Sano, sano, sano! Música DJ Bien, vamos a ver a la mujer que textea con otro mientras tú andas trabajando señoritas ¿me dan permiso? ¿me dan permiso? ¡Sí! Ok ¡Vámonos! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡No, no, sano! A ver estamos detectando estamos detectando y creo que nos estamos tachando con pruebas con pruebas ¡Mira! ¡Aplausos! ¿Te vas a portar bien? ¡Buen aplausos! Vamos a ver a la señorita que le saca un billete cuando le daba la ropa a su espalda a su espalda estamos detectando estamos detectando ¡Estamos detectando! ¡Aplausos! Ahora sí le pedimos a los niños que descienden porque esto que van a ver sí está bien peligroso estamos llegando a la etapa final estamos llegando a la etapa final de ese show ¡Música DJ! ¡Música DJ! ¡Música DJ! ¡Música DJ! ¡Música DJ! ¡Música DJ! ¡Ayuda la cota! ¡Del 10 al 0! ¡Vamos! 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 ¡Válasela al payaso! ¡Válasela al payaso! Cuidame a los niños Cuidame a los niños por favor Cuidame a los niños porque esto viene cada vez más difícil Lo que hay niños en sus lugares Música, DJ Cuidame la música Vamos con las palmas 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 Las palmas